Bienvenidos de nuevo Bueno, siempre digo bienvenidos de nuevo cuando son clips Pero bueno, he acabado Otro producto, mierda, no me he acordado de poner El micro, espero que os oiga bien He acabado otro producto He acabado esto, que es el Yaluron Plus De Bottega Verde, que era una marca Que vendían con El club del Círculo de Lectores Que se fue al tacho, como sabéis Y esto lo tenía mi madre y no lo usaba, entonces Pues mira, lo estoy usando yo Bueno, lo usé, porque ya se acabó Que es un suelo, dice, de alta eficacia De ácido alurónico, con Antiarrugas y Lifting efecto, bueno, mira La textura Era bastante agradable, transparente Un poco delicito, pero se absorbía Muy bien, te lo pasas y te que Deja la piel lisita, así Ahora, efecto relleno y antiarrugas ¿Por qué? Porque la semana pasada O sea, estamos en Semana Santa La semana anterior de Semana Santa, me di cuenta Que ya tengo mi primera arruguita De expresión, aquí Y es una arruga un poco rara Porque yo me levanto por la mañana y tengo la arruga Super marcada A lo mejor para mí, super marcada Que la otra persona no se entera Y luego, me echo las cremas y tal Y se va difuminando Entonces, ¿qué pasa con esa arruga? No lo sé ¿Tengo que ir a pincharme como las influencers? Pues quizás, no sé Es que no sé, porque es que me parece super raro Entonces, lo que voy a hacer es Intentar probar el retinol A ver si me funciona Si no, pues Cuando pase la Semana de la Muerte Para quien no lo sepa La Semana de la Muerte es ¿Qué es? Bueno, la semana que Que El sábado es 19 de junio Esa semana para mí es la Semana de la Muerte Porque tengo la última semana de la FP Con todos los exames finales Todas las entregas Toda la mierda que tengo que hacer El jueves esa tarde No puedo ir a clases de la FP Espero tener el examen ese día Porque tengo el certificado de Japones Y luego, el sábado Esa misma semana Tengo las oposiciones de Biología De Educación ¡Bien! ¡Uh! Voy a suicidarme En fin Así es la vida Entonces, pues Me voy a pasar el retinol A ver si consigo Pues Es que yo lo que no entiendo Es que me haya salido esta arruga Antes Que por ejemplo De los ojos Los ojos, vale Si tengo mis agrotas Pero como son las de siempre Pues me han dado más importancia Pero que te salga Antes El entrecejo Que yo no me paso la vida así ¿Cómo coño duermo? Si es que me levanto con la arruga ahí ¿Cómo cojones duermo? Es que mira La tengo que dormir así Mira, cuando me salga la arruga Es que no entiendo No entiendo que hago O sea, no sé Pues eso ¿Dónde la puedes comprar? Pues no tengo ni idea Yo no sé si esto lo venden Fuera de Circulet 3 Porque aquí Circulet 3 no hay Yo me imagino que sí Porque tú tienes una farmacéutica Es italiana Botega Verde Palazzo Masiani Piensa así Pues sí Tengo ni idea No sé dónde se vende Ahora Si sois jovencitas O jovencitos O jovencites Pues quizás Si sois ya Como yo Época madura Pues quizás No Se queda un poco flojo Esta es una crema Que venía Una bitch boss O algo de esto Que me lo era una amiga Porque no me convencía Y al principio También Era la misma opinión En plan Esto Tan gel Tan Me parece que no hace mucho Pero la verdad Fui usando Fui usando Y sí que se nota Sí que hidrata La verdad es que sí que hidrata Y supuestamente Tiene resina roja Ácido hialurónico Y estrato de manzana Que no te voy a decir Que alguna Cosa súper loca Con las arrugas O yo no lo noto Pero es que noto Más hidratada Y desde luego Cuanto más hidratado Tengo el contorno de ojos Por lo menos A mí me pasa Este Los pliegues Estos que tengo aquí Porque me sobra Un montón de pellejo Básicamente O sea Bueno no sé cómo enseñarlo Pero me sobra un montón de pellejo Que si por mí fuera Me operaba Pero no hay Bueno y pues Se ve más reducido Lo que pasa Es que creo que es Una crema Para pieles jóvenes Porque no creo que tengan Un súper efecto Súper bestial Contra las arrugas Ni nada de esto Con lo cual Para hidratar Muy bien Aparte es muy barata En mi internet ahora Bueno no es nada más Y cuesta 5,80 euros La venden en Druni La venden en Mifarma La venden Primor Bueno En Amazon Bueno Un montón de sitios Y Y son 20 mililitros No sé si lo dije Y lo que pasa Es que ahora Me tienen este Empaque tan serio Gris blanco Ahora tiene como Unas florecitas azules Y es azul Y más bonito Pero bueno Que el producto Lo siguen vendiendo Así que Me ha parecido Bastante correcto Para el precio que es Porque si por 5,80 Te hidrata El contorno Bastante bien Ahora os puedo decir Si hace algo con las arrugas O no No sé Más arrugas No me veo Más que lo normal De mi edad Pues es que Ya tengo una edad Que yo ya no puedo Andar con cositas De estas De Oh si hidratación Ya está Amigo No O sea Yo tengo que estar Mirándome Cosas contundentes Con las arrugas Me lo voy a comprar Pues no sé En principio No Porque No creo que sea De mi Sea yo Como se dice El target El público objetivo De esta crema Pero no me parece Mala idea A lo mejor Como es un bote así Pequeñito A lo mejor Para tener Como producto De hidratación Al momento Cuando lo tengo Un poco resesquillo Pues a lo mejor Si no sé Ya veré Como aquí No lo puedo comprar En tienda Pues en principio No Yo creo que a lo mejor Si lo viene en tienda Por aquí Pues a lo mejor Por 5,80€ Pues bastante bien Pero vamos Que no quiero decir Que sea la mejor Crema de ojos Contorno de ojos Ni la peor Sino bastante correcta Dentro del precio Que tiene Y dentro de lo que Promete Porque tampoco O sea Con ácido hialurónico Y lo que dice Tampoco te va a permitir Te va a permitir Es decir Hay un efecto lifting Y nada así Súper loco Así que Ah Y lo que sí que he hecho No sé si lo comenté En otro momento Porque como grabo los clips De uno montado No sé si lo he comentado Lo voy a comentar Lo comentaré en el futuro O el pasado O el presente La verdad La arrugilla esta Bueno Si no la habéis visto Os lo cuento ahora Que me ha empezado a salir La semana antes De Semana Santa Una arrugilla aquí En vertical Y yo Ay Yo las arrugas Dios mío Las arrugas Yo estoy vieja Y resulta que con esto O sea Yo me echaba así ¿No? Hago el pecito Suavecito Lo que me suele Siempre con torno de ojos Tengo la manilla Siempre hacerme Por aquí Por aquí Por el ¿Cómo se llama esto? La arruga Bueno Entre muchacha Y labio Boca Pues siempre por aquí Pero Lo que estaba haciendo Es con este Que es un agujero Así muy Muy Ligerito Los restos Que me quedaban Del dedito Hacía así La arruguita Y la verdad Es que Al momento Se nota que Hidrata O sea Que hidrata Porque esta arruguita Solo me sale Cuando estoy Como deshidratada Porque cuando En cuanto me echo Algo con un poco De acido hialurónico O tal Ya Y ahora estoy usando Ese ¿Cuál es? El de L'Oreal Este Revitalif O no sé qué Que tiene también Pro retinoles Y acido hialurónico Y no sé qué rollos Y que sí que se nota O sea En cuanto lo hidrato Pues evidentemente Las arrugas de expresión Pues como que desaparece Y esto es lo que tengo que decir Primero producto acabado Que es de uñas Es Bueno Ya se le cayó la pegatina Es un aceite Que tiene Argan De eses De cutícula Y uñas Este aceite Me parece brutal De verdad Después esta Con acetona Quitándote las uñas En gel Persemipermanente Las aquílicas La que sea que lleves Que te has que usar El aquiligo No La acetona Que es bastante Digamos que reseca bastante La uña Y la piel Y si usas esto En plan cada rato Sobre la uña Sobre la cutícula De verdad Que recuperas la uña O sea Que está así Todo como despellejada Porque bueno Está muy deshidratada Esto recupera Hay que darle Pero recupera Quizás es el mejor aceite del mundo Pues quizás no Pero el precio que tiene Es genial Y Ahora No lo venden así Con este frasco Es amarillo igual Tiene un tapo amarillo Pero tiene otro formato Tiene como más pequeñito La tapa de arriba Pero es el mismo aceite Es amarillo Es como como se llamaba Pero en plan Imagínate cutículas Y uñas Su fail No Como recuperación de superficie O así se llamaba Super buenísimo De verdad Y luego Lo que no acabé Pero Lo voy a tirar Porque ya está caducado Y me está Y descubrí que realmente Era lo que me están haciendo los granos No era el cepillo De Clarison Ni falsificado Compraba Lexpress Que por cierto Me está gustando bastante Porque para dos euros Que me costó Me está haciendo muy buen servicio Y lo estoy usando todos los días Y bueno Tengo la piel mejor que antes Bueno También me ayuda a recuperarme De los granitos de esto La crema de pieles atópicas De Isdine Esa marca me está gustando mucho Bueno Pues era La lechita Facial de fresa De la De color pop Es Bueno No pone color pop Que pone Faux rate Pero es La sección de color pop De skin care Y Básicamente Era como Para hidratar Nutrir Para cuando tienes la piel Un poco pocha Y claro Me lo echaba Porque tenía piel seca ¿Qué pasaba? Me salían ronchas Y yo Bueno Me voy a seguir echando este Que es casi como relief No sé qué Y claro Al no darme cuenta Que era esto Pues más ronchas Más granos Por la frente O sea Fatal Entonces Se me ha ido la basura Porque evidentemente Se me ha caducado De olor A ver Si Ya no huele igual Que siempre Esto lo voy a fresa Os lo juro Lo voy a fresa Pero no fresa De fruta Sino como yogurro fresa Y no Ya no tienes olor O sea Que No es que huele mal Pero yo creo que se ha caducado Slag Dice cuando está hecho Pero dice cuánto dura Es que no dice Lo de cuánto tiempo Aguante abierto Pero seguramente Se me ha caducado A lo mejor Lo ponía en la caja Y que la tiré Me gusta el full rate Me parece una gama Bastante interesante Skincare Y no es cara El problema Es que es todo Como todo Como las marcas Que sacan de skincare Las influencers O gente famosa Actrices Lo que sea Que es todo como Ay hidratante Y ya Porque está Está como pensado Para pieles De 15 años Y claro Que pasa Cuando ya tienes Una edad Pues como que Hidratar No es suficiente Hijo Yo tengo otras necesidades Ya para empezar Aunque tuviera 15 años Teniendo la piel mixta No Dime tú Una marca De influencers Persona famosa De skincare Que tenga algo Ya no estoy pidiendo Antiarrugas Ni nada Así sofisticado Manchas Estoy pidiendo Matificar Matificar Que no me de Más brillos Pues no lo hay Entonces pues Compraré Pues no creo Que lo vuelva a comprar Porque Eso El color pop No está ofreciendo Prácticamente Ningún producto Para las arrugas Yo ahora mismo Lo que estoy enfocada Son en las arrugas Que me están amargando Un poco Porque me están Siendo las arrugas De expresión Y Bueno Hoy os voy a hablar De una crema Que he acabado Que me ha llevado Bastante Que es la Glango Moisture Trip Bueno La que tiene cannabis Resumiendo Bueno Derivado O Compuesto Sintetizado Bueno Miren Que os voy a hablar Rollos de estos Que pasa Que es una crema En principio Muy nutritiva Hidratante Antipolución Y todas estas cosas No me parece una mala crema Y en realidad huele bien La he usado Vamos Hasta el fondo Es bastante cara Como toda esta marca Y es decir Que Para el precio Que tiene A mi No me compensa Me explico Hay otras cremas Antipolución Mucho más baratas Que a mi Me dan mejor Efecto Como por ejemplo La de Yves Rocher Porque Yves Rocher Antipolución Son verdes Esa línea Tiene la crema Para pieles Normales A secas Y Mixtas Grasas Entonces Yo me pongo En mixtas Grasas Y me matifica Mucho más la piel Y esta marca Se acaba Bastante brillositos Entonces Que pasa Que la usaba De noche Porque De día Imposible Porque con todos los brillos Que me Se acaba Fatal Te di tu Que con la mascarilla Al final Me hace falta Más nutrición Y tal Pero bueno En Épocas Normales Es Normalidad O no se como se llama La antigua normalidad Pues Esta Me era muy grasienta Bueno Me hacía sacar El brillito Y de la nariz Y todo Entonces Lo usaba de noche Que me gusta A ver Si está bien Lo que pasa Que no creo Que sea La ideal Para mi piel Y menos Ahora Que ya me estoy Empezando a preocupar Por las Uy que estoy Pero como tengo Las arrugas De expresión Entonces A mi Antipolución Pues muy bien Pero yo lo que quiero Es cosas para las arrugas Básicamente Entonces ¿La volveré a comprar? No No La recomiendo Pues no se hijos Si tenéis dinero Para gastar Pues quizás si Pero yo creo que La de Yves Rocher Es mejor A ver No he probado la de piel Es normal Porque yo tengo piel mixta Pero me parece Una gama Como más Mejor No se Aparte la textura Que me gustaba más La de Yves Rocher Porque era como Más gel Claro Debe ser la de piel De mixta Pero bueno Me entendéis Quiero decir No se si ha sido vendido Porque yo creo que Esta quitando el boom Esta de si afuera Con el cannabis Yo creo que ya Pasó sin ni pena Ni gloria La verdad No creo que sea El producto más conocido De la marca Glango Que tiene bastantes Cosas icónicas Creo que es más conocida Siempre por las mascarillas Más que por sus cremas Hidratantes O sea que No se Voy a ver si pone Algún más que lo he dicho O sea me he borrado todo Si pone un meztante O sea Meztante como mega Pero bueno Ole a hierbitas Sin más Hoy de nuevo Hoy acabo otro producto Que es el tónico este De No se como se lee Ciaja Que es la antioxidación Que tiene Bailas de acá Ya lo vemos Vamos a llamar Bueno dice Winkly correcto Pero bueno Tiene acido ya neurónico Un poquito A ver No es la marca Por el precio que estás pagando Que tenga las mejores Sinaditas del mundo Ni la mayor concentración Evidentemente Es un precio muy barato Pero dentro De lo que es un tónico Muy barato Me super encanta Es como el segundo bote Que uso Cuando me quemaba Un poco Bueno un poco A ver En plan Quemadura Me quemaba así levemente Como por culpa del quid Está todo el día El sol Aunque echaba crema Esto me lo calvaba mucho La piel Me quitaba la rojeza La verdad Es que Si llega a tener Más concentración De los ingredientes buenos Vamos Sería la leche Pero la verdad Es que sí Que noto que hidrata Y quizás por eso Te notas la piel Como más Tersa Y con menos arrugas Pero Pero bueno A ver si Efecto antiarrugas No lo que tengo Mucho Rolo prevención O vida Que se llama Más Simplemente Es como hidratante Desde mi ignorancia Que tampoco Tengo que controlar Muchos ingredientes Y bueno Eso da siempre Un efecto Pues Master Son más joven Y ya está Mucho más que decir Porque Bueno Bonito y barato Podría ser más bueno Sí Pero también sería más caro Así que Me encanta Aparte que sea de spray Me encantan Los tónicos de spray Deberían ser dos de spray De verdad Qué manía de malgastar Ahí los agotones Y luego dices Bueno que puedes echarte algo A la cara Así Es un chocito así No soy capaz Perdón No soy capaz de echármelo Como si fuera un aftershave De hombre No soy capaz Porque se me ocurre Lo siento Bienvenidos de nuevo Hoy voy a cerrar ya el vídeo Porque ya se ha acumulado Muchos acabados Estoy Me duele muchísimo la cabeza Media loca Porque llevo cuatro días Que no paro de hacer mi yuki Y me ha costado muchísimo De hacer Deshacer 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 Más deshacer que hacer Y bueno Tengo que agarrar esta pulsera Y ya está Primera cosa que he acabado Es este Crema Antiarrugas Bueno Anti-edad De ¿Cómo se llama esta marca? Origins Es el segundo botón que uso Es una crema de ojos Que me encanta muchísimo Es muy buena Lo que les da Bueno es el precio Porque cuesta como 56 euros O algo así Es súper carísima ¿Cuándo la compro? Cuándo hay ofertas en el Sefa Sinceramente Es más Se me acabo Me quedé sin crema Contornos de ojos Antiarrugas Y al final fui ayer Y Cogí otra marca Porque da más rato Básicamente Y Y esto Que me gusta muchísimo Si la volveré a comprar Sí Cuándo hay oferta Porque es carísima Siguiente cosa Esta Bruma facial El X factor de protección Ya tiene bastante tiempo Lo compré ya hace tiempo Y No me ha dado a gustar Porque es hidratante Y yo si quiero brillar Ya con mi propia grasa De la cara No necesito más O sea No necesito ayuda Para brillar Ya brillo yo sola ¿Sabes? Villo yo sola Como resumen Entonces Entonces Es de Biotherm Me imagino que será buena Para quien tenga la piel seca Pero es que a mí No me ha arreglado Porque aparte Me noto como O sea Que se me queda un poco Mira Ves a ver Me queda un poco Ves que Luego dice Que se seca en 20 segundos Y mentira Te quedas con esta Cara de ¿Cómo se llama esto? De cosmética coreana Que les encanta Brillar Y tal Y no me gusta Nada O sea Lo odio Lo odio Ya sé que es una cosa Que tenemos las personas Con piel mixta o grasa Que odiamos los brillos Porque básicamente Los tenemos naturales Y no podemos entender En nuestra racha No entendemos Que haya gente Que quiera el efecto Glow Llévalo glow Por hacerlo fino Es brillo Pollo frito Lo siento Pollo frito no O sea que No No Me he comprado Otra que la mayoría Os lo he enseñado O sea que No 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 lo voy a comprar nunca más No Y aparte es bastante Claro A lo mejor 14 euros O algo así Un botecito 50 mililitros O sea que Y aparte odio Que Tengo una pelota dentro Que suele tantísimo Hace muchísimo ruido Bueno Se me ha bollo Pero eso No tiene nada que cortar No No me ha gustado No me ha gustado No No Desde aquí el vídeo Gracias por ver mis rajes O no Y nos vemos en el próximo vídeo De acabados Y ya está Hasta luego